Bienvenidos amigos a otro video mas, en esta ocasión estamos con otro episodio mas de Moda Historia Que espero que les encante, que les guste mucho, vamos a ir aqui a la HS A ver de que se trata, traigo esta camioneta super extraña que me dieron hace poquito La verdad a mi no me gusta, pero si a ti te gusta déjame aqui en los comentarios Eh, dice que esta aqui, ok, yo no veo nada, esto me da miedo Eh, me voy a aventar a la cuenta de 3, 2, 1, vamonos Creo que esta aqui abajo o algo asi, aqui no veo nada yo, no se si tengo que venir con Ok, ok, creo que el naranja es con Trevor, creo que ese no va a funcionar Ok, esperenme, dejenlo, cambio Perfecto amigos, ya llegamos, que supuestamente es aqui a poderte el sumergible Claro que si, no se como me lo voy a robar Pero, ok, si le disparo esta cosa, o a quien lo este manejando No, no hay nadie, o por ejemplo, si le disparo esto, creen que ser, no, no, es que voy a llamar mucho la atencion Entonces me voy a subir aqui rapidamente, vamos, vamos, vamos Ok, perfecto, y voy a hacer esto, miren, voy a hacer esto Rapidamente, me bajo Y, por supuesto va a haber gente, va a haber guardias Entonces, hay que entrar con ¿Tiene silenciador? Ok, perfecto, excelente Estoy viendo como es el procedimiento Para robármelo Ok, ok, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, perfecto, perfecto Excelente, excelente, lo tenemos, salto por aqui Perfecto Perfecto, ya lo tenemos, pero creo que ya se dieron cuenta Asi que vamos a bajar, vamos a bajar todavía mas, 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 mas Y vamos a ponerlo en primera persona, wow, vean esto Vamos, vamos Si no choco, amigos, no soy como muy bueno con esto Si ustedes ya lo consiguen, déjenme en los comentarios Creo que es No, ni siquiera sepa donde es Perfecto, amigos, ya llegamos Eh, supuestamente se deja aqui Vean esto Perfecto, creo que ya, no A ver, vamos a ver, vamos a esperar Ok, perfecto, excelente Vean esto, no manches Ahora si, ahora si se vienen lo chido Las buenas misiones Eso creo que es una misión muy padre Vamos a ver que tal sale, amigos Estoy muy emocionado por todo el apoyo que le han dado a este canal De verdad, estamos creciendo muy rápido Eh, bastante rápido De verdad, les agradezco de todo corazón Que apoyen, que compartan los videos Hay veces que comparten 500 videos al día, entonces Eh, bueno, 500 veces Entonces, de verdad, les agradezco todo el apoyo Todo el cariño que les han dado al canal Sin ustedes, esto no sería posible Vámonos, vámonos, voy a manejar Espero que esto salga bien ¿Saben? Porque creo que es peligroso Cuando se den cuenta Que nos acabamos de robar un sumegible Entonces, esto puede salir mal No lo sé cómo vaya a salir Pero ustedes déjenme en su opinión De cómo les fue Si les fue mal Si les fue bien Si fue bastante fácil Así que dijeron Nah, Edgar, está bien sencilla ¿Cómo te estás quejando? Ahorita vamos a ver si es cierto Oh, está muy cortito Ok Entonces no va a pasar nada Creo yo Creo que va a ser sencillo Creo que va a ser fácil Entonces, tranquilito Todo bien Vean la lona que le ponen Para que no se den cuenta Que nos lo robamos Obviamente, cuando lo vean Van a saber de quién es Pero bueno, así es esto Estamos llegando a la zona, amigos Repito, repito Estamos llegando Perfecto, excelente Y luego dice que es por aquí Creo que llegamos Salgo del camión Ok, no me corras Yo me bajo Ok Al parecer aquí lo vamos a ocultar Por el tiempo que falta Para hacer la misión O algo así Ok, creo que ya, eh Creo que ya, a ver Vamos a ver si es cierto Acabo de conseguir esta camioneta Que es para saltar aquí Porque supuestamente hay una misión Entonces vamos a ver Qué tal sale Ahí viene, 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 viene Viene, viene, viene Vámonos, vámonos Ya me bajaron la mitad de la vida Vean, no manches Yo pensé que esto era blindado Si alguien lo tiene en GetOnline Déjame en los comentarios Al parecer Está chido, está chido Pero creo que podría salir mejor ¿No? Algo así como más genial Quiero perder la policía Porque ahorita voy a entrar para allá Amigos Entonces Esto puede salir mal Puede salir peligroso Vean la camioneta No me gusta tanto No sé qué le pasa a Rockstar Que últimamente está sacando Como carros muy raros Así súper extraños Pero bueno Hay que apoyarlo Hay que apoyarlo Sigamos, sigamos Tenemos que llegar A la base militar Vean ahí Al HS Perfecto amigos Estoy llegando a la ubicación Voy a dar el salto más grande De la historia 3, 2, 1 Vámonos Perfecto Roba el Cargobot Ok Vamos a ver Qué tal sale eso No sé si vaya a salir bien En realidad A ver en primera persona Cómo se ve Vean esto Creo que podemos subir A mucha gente Aquí vamos a 75 77 kilómetros por hora Vamos a volar Ah no se crean Vean esto Apenas se mueve Súper sencillo Corre, corre Donde está el Cargobot Lo siento Lo siento Polis Lo siento Soldados Soldados Vamos, vamos, vamos Pero Trevor Está bastante loco Ya sabemos eso Oh no Esperen Creo que nos van a aventar misiles No sé cómo Vayamos a escapar De esta zona Esperemos que haya Como Un lugar donde cubrirnos O algo así Si nos cubrimos Voy a salir hacia atrás Voy a chocar Voy a chocar Voy a chocar No, 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 no No, 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 no Uh, 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 uh Oh, no, no, no Cuidado, cuidado, cuidado Me están aventando misiles Amigos Esto se está volviendo Muy peligroso Vean No sé a dónde Lo tengo que llevar Para empezar Oh, oh Viene un misil Viene un misil Viene un misil Oh, no, 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 no Ok, lo vamos superando Lo vamos superando Somos fuertes al hacer estas misiones Amigos Corazón frío, porque si no, no sale Tengo que perder ese helicóptero, en serio ¿Cómo quieren que lo pierda si viene Atrás de mí, literalmente, vean esto Oh, 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 ¿vieron ese misil? Ven, venía hacia mí Oh, no, hubiéramos quedado destrozados Uy, 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 uy Voy a intentar subir lo máximo Posible, no manches, ¿vieron eso? Casi me toca, tenemos cuatro Estrellas ¿Cómo lo pierdo? ¿Cómo lo pierdo? Esto va para largo Esto va para largo, amigos Muy mal puntería, carnal ¿Cómo lo puedo perder? No, 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 no ¿Vieron eso? No manches Otro, 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 otro Uy, no, no, no Viene, 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 viene No, me dio, me dio, me dio, me dio Les dije, les dije, viene otro, viene otro Uy, 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 uy Vamos, vamos, vamos Voy a ver si así lo puedo esquivar Lo estoy perdiendo, lo estoy perdiendo Perfecto, vamos al hangar rápidamente, amigos Esto ya no va a durar mucho Amigos, ya estoy llegando El helicóptero está casi por explotar Vean esto, esto es un aterrizaje de emergencia Se apagó, se apagó No, 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 no Mayday, mayday, mayday Perdemos, perdemos Uy, 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 uy Hacia alto, todo bien, amigos Pero así ya está como incendiado Bueno, ya está sacando humo negro De que están fallando los motores ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quedó destruido? ¿Cómo es posible? Ya iba a llegar No Perfecto, perfecto Hemos llegado Vean esto, amigos Lo logramos Porque somos los más chidos de GTA V Ya saben ustedes Por eso están suscritos a este canal Porque somos los más padres ¿Qué? ¿Qué? ¿50%? No importa, no importa Vamos a hacer otra Vamos a hacer otra Así de rápido Compra helicópteros No, ahorita no me interesa mucho Vean, este es mi helipuerto Se los presento Está súper bonito Así como yo Vamos a la siguiente misión Amigos, estamos aquí A ver, vamos a escuchar Vamos a ver Esta platica con el FIB O FBI Como se le quieran decir Ya saben Vamos a ver qué tal sale esto No, 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 no ¿Puedes explicar eso de nuevo? ¡Lo que estaba diciendo! Oh, estás bien Los tres malditos Escucha Necesitamos ayuda Con algo más Algunos del gobierno Algunos de ellos Perfecto amigos Pues vimos bastantes cosas ahí Que la verdad Está súper extraño Pero eso lo vamos a hacer Al siguiente video Así que ya saben Apoyen mucho este video Si les gustó Más de 2.500 likes Para un próximo video Porque se viene bastante cool Bastante lleno de acción Así que ya saben Suscríbanse Compártanlo Dejen un like Un comentario Que les pareció este video Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau